Ellos son como nosotros, como tú, como yo. Mamá, ¿está bien? Bueno, tal vez un poquito más excéntricos. ¡Apúrate, Pablito! ¡Qué inútil! Se llama Nicolás, pero le pone a su tienda Silvio. Eso está un poco raro, ¿no, mi amor? Un poquito más raros. Pero con un problema que se nos hace familiar a todos. ¿Te sientes mejor, cariño? Duendes. Sin importar lo que hagamos, esta casa sigue llena de duendes. Un enemigo que controla sus vidas. ¡Shh! No, Juan. Te equivocas. Nosotros nunca les obligamos a nada. Pero siempre hay esperanza. Siempre se puede cambiar. ¡Clara! Eres tú. Manuel. Hijita. Se necesita una buena idea. Decisión, valentía y alguien que crea en nosotros. Diles que el camión se dañó. Si te cuento, suena la alarma. ¿Qué alarma? Hay una alarma que suena aquí cada que te quejan. Todo el mundo se preocupa de los propios intereses. Aquí no pasa nada, nunca. Ciudad Quinde. ¡Clara! 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 Chuta. Nos tienen jodidos. Ciudad Quinde. Un pueblo en el que tú eliges el futuro.